Comenta que le llegó alto cobro de la energía eléctrica 940 pesos anteriormente cuánto le llegaba no es que desde que fui y estuve en una discusión con el gerente y allá siendo que es una persona insensible que no le da el pase a nadie ahí tiene un guardia al entrar de la puerta y no le da el pase a nadie entonces tuve un problema ahí con ellos y salió después fue uno a la casa y me dijo que no me metiera con la comisión porque eran poderosos que me salía más caro y me está saliendo caro están llegando de cuando me arregló esta gracia y que fue corto y se arrimó a checarlo en mi vida me salieron 380 pesos pero no más y ya después fue ya de 900 a 1000 hasta me hicieron pagar mil ocho mil ochocientos ochenta y cuatro cosas me hicieron pagar hace tres meses usted dice que usted vive solo ahí si estoy solo digo no no tengo mujer que use plancha que use licuadora que use lavadora yo ya no moví la lavadora para si salían bien no salían más ¿cuáles son los electrodomésticos que usted usa ahí como mezcló? por la tele y el refrigerador el poco un rato nada más y dice que usted es pensionado pensionado entonces no le alcanzaría para apagar la luz o apenas para eso? pues apenas sale para la luz ya no acabarlo con la pensión y por pagar la luz pues no como o quedo mal con el agua o quedo mal con otra cosa porque como tengo que estar dando a ellos ahora a ellos es muy mala gana atienden a uno pues allá aquí una vez vine yo y si me atendieron bien pues que voy a hablar mal aquí en la oficina casi me atendió bien una vez un señor te dije que me querían cobrar no dej sé recibo y vine y le dije si me atendió bien pq un describa distinta Gracias.